En esa excreción urinaria, generalmente, pues esa excreción se realiza a través de tres procesos. Un primer proceso era la filtración glomerular. ¿Qué quería decir? Pues que por esa arteriola aferente entraban líquidos sanguíneos y ocurría entonces ese proceso de filtración glomerular y de todas las sustancias que estaban en el plasma sanguíneo y que se filtraban libremente menos las proteínas y aquellas partículas que fueran supremamente grandes, ¿cierto? Menos las proteínas, menos lípidos muy grandes y las células de la sangre. Entonces, van corriendo por todos los túbulos celulares para poder entonces hacer. ¿Cuál es el segundo proceso de esa excreción urinaria? Es que nosotros hagamos de esos líquidos que entran a los túbulos, hagamos reabsorción. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que nosotros vamos a entrar nuevamente a la sangre por reabsorción a lo largo de los túbulos, lo que el organismo necesita. Pero si de esa filtración glomerular siguió corriendo líquido y el organismo tiene que eliminar esas partículas que no pasaron, generalmente pues vuelven otra vez y se secretan a los túbulos, que es lo que se llama secreción tubular. O sea, algunas sustancias pasan de los capilares peritubulares a los túbulos para que salgan entonces posteriormente por la orina. En ese proceso de excreción urinaria, entonces siempre se tiene que tener en cuenta la cantidad de filtración de sustancias que se filtran, menos las que se reabsorben, o sea que regresan a los túbulos, más las que se secretan básicamente. En esa forma nosotros hacemos excreción urinaria. De tal manera que en esa excreción urinaria, pues hay sustancias como estas que tenemos aquí, creatinina, ácido úrico, uratos y urea, que se filtran básicamente en el grumero y que pasan directamente por los túbulos y que la mayoría de ellos no se reabsorben. De tal manera que entonces se filtran y salen por la orina. Pero hay sustancias como el cloruro de sodio, como el bicarbonato, que se filtran a través de ese glomérulo, que corren por los túbulos, pero que se reabsorben nuevamente a los capilares peritubulares para que vuelvan y sigan corriendo por el torrente sanguíneo. Y tenemos también sustancias que básicamente entonces también corren por los túbulos como los aminoácidos y la glucosa y que básicamente todas se reabsorben a no ser de que haya un exceso exagerado de aminoácidos y de glucosa para que el riñón permita eliminarlos por orina. Que es muy raro, que es muy raro, nunca sucede generalmente en una condición normal. Nosotros no eliminamos aminoácidos, no eliminamos glucosa, la reabsorbemos totalmente. Pero aquellos pacientes que tienen insuficiencia, digamos, tienen una diabetes establecida y que los niveles sobrepasan los umbrales que vamos a ver, pues puede aparecer glucosa en orina. Que la llamaremos glucosumbre. Pero también puede ser que haya un daño sistémico en donde hay destrucción mucho de proteínas y haya entonces una destrucción masiva de proteínas en donde también aminoácidos pueden aparecer por orina. Pero es muy raro que en una condición normal de que esos dos compuestos pasen por la orina y se eliminen por orina. Y hay sustancias que generalmente pues no se filtran como medicamentos, no se filtran por los glomérulos a los y a los túbulos, pero que sí se secretan generalmente hacia los túbulos en la medida en que esos capilares peritubulares hacen contacto con esa secreción tubular. Y allí podemos entonces hacer secreción de sustancias como fármacos o sustancias extrañas. De tal manera que estas son las formas de excreción urinaria que aparecen allí. En esa filtración glomerular dijimos entonces que estaba formada por esas tres capas que vimos anteriormente. El endotelio capilar, la membrana basal, la capa de células endoteliales que son las que permiten entonces formar todo ese filtrado glomerular cuya concentración en moléculas organisisales tiene que ser similar a la del plasma. Hacen entonces que no contienen proteínas, que no contienen ácidos grasos, digamos así, o aquellas sustancias que están unidas a la proteína. De tal manera que esa tasa de filtración glomerular la vamos a encontrar como TFE en siglas generalmente, que es tasa de filtración glomerular y esa tasa de filtración glomerular a que va a ser igual. Va a ser igual a una constante de filtrado glomerular por las presiones de filtración negra. Dijimos también que esa tasa de filtración glomerular dependía de qué? Pues de la edad, de la medición de la creatinina en sangre, muchas veces de la etnia, del sexo, de la estatura y del peso. Entonces, allí influyen todas esas características, digamos así, de las personas para que la tasa de filtración glomerular varíe básicamente. ¿Qué es lo primero que se hace en esa tasa de filtración glomerular? Según el National Kingdom Foundation, pues dice que el valor normal de esa tasa de filtración glomerular van a estar entre 90 a 120 mililitros minuto para una persona que tiene una estatura de 1.73 metros cuadrados. De tal manera que lo primero que hace el riñón es que filtra entonces por la arteriola aferente, filtra un volumen de plasma que entra a la arteriola aferente que se toma como un 100%. De ese 100% que entra al penacho glomerular, básicamente el 20% pasa a los túbulos y el 80% sigue circulando por los capilares peritubulares. De tal manera que en esa cápsula de Bowman solamente pasan a los túbulos, túbulo proximal y de ahí para abajo todos los túbulos, el 20% del volumen generalmente del plasma, ¿sí? Que se filtra básicamente. ¿Qué hacemos con este volumen de ese 20% que se filtra? Pues básicamente entonces una cantidad vuelve otra vez como reabsorción a los túbulos o a los capilares peritubulares y menos del 19% del volumen de plasma filtrado es reabsorbido. O sea que lo que queda corriendo básicamente por el resto de los túbulos es menos del 1% del volumen de plasma que es excretado al medio externo general. Por lo tanto entonces podemos decir que la tasa de filtración glomerular es de aproximadamente 125 mililitros minuto que equivalen entonces a 180 litros día. Por lo tanto el riñón tiene que hacer un trabajo grande para poder excretar al día y poder filtrar esos 180 litros al día que no perdamos sustancias que necesita el organismo. ¿Por qué? Porque el 99% de ese volumen de plasma que entra a los riñones pues regresa a la circulación. Entonces en esa forma nosotros tenemos que poner cuidado porque cuando esta tasa de filtración glomerular se baja por lo menos a 60 mililitros minuto para esa misma persona de esa estatura durante 3 o más meses generalmente es un signo de que haya una enfermedad renal crónica. Y esos pacientes van a terminar haciendo diálisis. Si el resultado de una tasa de filtración glomerular está por debajo de 15 mililitros minuto para esa misma estatura de esa persona es un signo de que ya hay establecido una insuficiencia renal y requiere lógicamente atención inmediata porque ya tienen que entrar los médicos a ordenarle a ese paciente una diálisis básicamente. De tal manera que en ese proceso de filtración glomerular que hablamos esta mañana pues en ese proceso de filtración glomerular para permitir entonces que ese penacho glomerular y esa cápsula de Bowman filtre pues necesita presiones dijimos entonces. De tal manera que las presiones que las presiones que intervienen allí en esa cápsula de Bowman luego de que arriban esos líquidos corporales se llaman presión hidrostática del capilar que tiene que ser que es esta presión que tiene que ser de 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de la misma cápsula de Bowman que es de 18 milímetros de mercurio y la presión oncótica de la cápsula de Bowman que tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para que haya una presión de filtración neta en esos túbulos corriendo líquidos de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. De tal manera que con esta ecuación nosotros podemos hacer 60 que es la presión hidrostática del capilar menos la presión de los fluidos que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman 18 pues nos va a dar como remanente de la presión de filtración 10 milímetros de mercurio que es lo normal. ¿Por qué? Porque la sangre que se filtra dijimos entonces tiene dentro del glomérulo esa presión hidrostática, tiene presión coloidosmática también y tiene las presiones que ejercen la misma cápsula de Bowman para permitir entonces que ese fluido aparezca en los túbulos básicamente. Y a eso se le conoce ¿Cómo quién? Como presión de filtración neta básicamente y recuerden tiene que ser igual a 10 milímetros de mercurio. ¿Qué hace esa filtración glomerular? Pues dijimos esa filtración glomerular regula la presión hidrostática glomerular que se afecta por la presión arterial, la resistencia de la arteriola aferente y eferente. O sea que se puede alterar, si la presión arterial se altera mucho pues la resistencia de esas arteriolas de entrada y de salida se van a afectar. ¿Qué más tiene aquí? Que la presión coloidosmática glomerular también se afecta ¿Por quién? Por el flujo sanguíneo renal. Que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman se afecta ¿Por quién? Por obstrucción de las vías urinarias. Cuando hay cálculos renales, cuando aparece un cálculo renal generalmente que hace taponamiento pues hace que esa presión hidrostática dentro de la cápsula que no permite el movimiento de líquidos produzca entonces una obstrucción que hace cólicos renales demasiado fuertes. El valor del coeficiente del filtrado glomerular que dijimos era KF puede disminuir por el engrosamiento de esos capilares glomerulares o por la disminución del número de capilares glomerulares. Entonces mire cómo la presión arterial, el flujo sanguíneo, las presiones coloidosmóticas, hidrostáticas y aún el valor del coeficiente de filtrado pueden alterar esa tasa de filtración, cambiar las presiones y pueden llevar entonces a que el riñón no filte y trabaje bien. ¿Qué factores afectan esa filtración glomerular? Dijimos hay factores como el sistema nervioso simpático, allí tenemos adrenalina, noradrenalina y endotelina que hacen vasoconstricción arteriolar, tenemos el sistema angiotensina 2 que hace vasoconstricción y un posterior aumento de la presión arterial, tenemos el óxido nítrico y las costaglandinas que hacen procesos de vasodilatación y eso lo vamos a ver en una clase posterior que son, que sería como el lunes de la semana entrante, que son los factores de regulación del flujo sanguíneo renal, allí entonces vamos a ver todas esas características ya más detenidamente. Todos ese sistema nervioso, angiotensina, productos vasodilatadores como óxido nítrico y prostaglandinas, pues ¿qué hacen? Influyen para que esa tasa de filtración glomerular en el riñón haga un proceso de autorregulación, un proceso de equilibrio glomerulotubular y permita que el riñón filtre, reabsorba y secrete sustancias que necesita eliminar. Eso lo hace entonces el riñón. ¿Qué pasa si hay una disminución de la presión arterial en los vasos sanguíneos renales? Miremos nada más este ejemplo. Esa disminución de la presión de los vasos sanguíneos renales generalmente pues tiene dos mecanismos, un mecanismo intrínseco y un mecanismo extrínseco. En ese mecanismo intrínseco puede activar dos vías, la vía del mecanismo miógeno y la vía del mecanismo de los túbulos o túbulo glomerular de autorregulación. ¿Qué pasa en el mecanismo miógeno? Pues en el mecanismo miógeno hace una indivisión de las contracciones del músculo liso del sistema vascular renal básicamente para producir entonces una vasodilatación de la arteriola aferente. De tal manera que con esa disminución de la arteriola aferente pues ¿qué va a hacer entonces? Va a completar entonces por aquí una retroacción con la presión arterial sistémica. ¿Qué pasa en el mecanismo túbulo glomerular de autorregulación? Si se baja la presión arterial, se baja la presión hidrostática del glomérulo, se disminuye la tasa de filtración glomerular, por lo tanto se disminuye la reabsorción de cloruro de sodio y esa disminución de cloruro de sodio que llega a las células de la mácula densa inmediatamente activan el aparato yuxtaglomerular y ese aparato yuxtaglomerular que se activa básicamente pues hace la inducción de la liberación de sustancias vasoactivas, vasodilatación de las arteriolas aferentes que también apoyan entonces el incremento de la tasa de filtración glomerular. Esas células de la mácula densa del aparato yuxtaglomerular también van a hacer una retroacción positiva donde a las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular en el riñón propiamente dicha y activa ese mecanismo extrínseco que se llama mecanismo hormonal en el sistema renina angiotensina desencadena toda la cascada de reacciones del sistema renina angiotensina que si ustedes lo recuerdan pues lo vieron también en cardio porque también esa presión arterial en el corazón también activa ese sistema renina angiotensina. Esa angiotensina 2 activa en la corteza suprarrenal para que básicamente esto lo vamos a ver entonces posteriormente la aldosterona, aldosterona que activa los túbulos renales para que aumente la reabsorción de sodio y de agua aumente el volumen sanguíneo y la presión arterial sistémica. A su vez también entonces hace que esa angiotensina 2 haga activación de las arteriolas sistémicas que haga una vasoconstricción que aumente la resistencia periférica que aumente la presión arterial sistémica ¿para qué? Para que finalmente aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Y control neuronal por qué? Porque también dijimos ese sistema nervioso se activa activa varoreceptores en los vasos sanguíneos de la circulación sistémica activa el sistema nervioso simpático que va a apoyar entonces esas arteriolas sistémicas para que a su vez aumente la resistencia periférica haga vasoconstricción, aumente la presión arterial y aumente el incremento de presión. Entonces mire como un solo movimiento de presión arterial en la presión arterial de los vasos sanguíneos renales desencadena unos componentes hormonales unos componentes humorales que van a permitir entonces que cambie la filtración glomerular. ¿Para qué están diseñados los riñones? Pues están diseñados dijimos para filtrar grandes volúmenes de plasma dijimos en un día 180 litros eso es mucho líquido para reabsorber grandes cantidades de volumen mantener el agua y los solutos que se deben conservar excretar sustancias químicas que deben ser eliminadas del cuerpo secretar sustancias químicas que el cuerpo necesita básicamente o que el cuerpo no requiere en secreción y regular varias funciones de la homeostasis corporal. ¿Pero qué pasa? En ese proceso de transporte generalmente que se hace a través de los túbulos pues si se sobrepasa lo que se conoce como la tasa máxima o el transporte máximo que es el límite de la tasa de solutos que pueden ser transportadas pues las vamos a secretar por orina por eso les dije si hay aumento de concentración de glucosa que va a exceder la tasa máxima de transporte que es de 320 miligramos por minuto pues vamos a tener que secretar glucosa por orina la vamos a dejar salir por orina ¿Por qué? Porque el organismo comienza con una glucosa normal la filtra básicamente y la reabsorbe en su totalidad pero a concentraciones entre 100 y 200 miligramos por minuto pero si sobrepasa el umbral de 300 miligramos por minuto entonces esa glucosa que se filtra tiene que ser excretada por eso hay un transporte máximo de sustancias en todos los túbulos y cuál es el transporte máximo de glucosa de unos 320 miligramos por minuto de fosfato y de 0.10 milimolar por minuto de sulfatos es 0.06 milimolar por minuto de aminoácidos es 1.5 milimolar por minuto y de uratos es 15 miligramos por minuto de lactato 75 miligramos por minuto de creatinina 16 miligramos por minuto y de ácidos generalmente de ácidos orgánicos 80 miligramos por minuto entonces vemos que si se sobrepasan esas tasas de filtración glomerular ahora vamos a ver este transporte ¿cómo se hace el proceso de reabsorción? que es la clase que sigue básicamente porque a través de estas membranas nosotros podemos pasar lo que se filtra por el glomérulo hacia la luz tubular puede pasar a la célula tubular por un mecanismo que se llama vía paracelular que no entra por la célula y que llega nuevamente como reabsorción a la sangre directamente puede ser que pase por vía transcelular y esa vía transcelular generalmente entra al interior de la célula tubular pero también necesita mecanismos de transporte activo o difusión ATP, asas, sodio, potasio que permiten entonces que todo lo que entra al interior de la célula tubular para poderlo reabsorber necesite activar todos estos mecanismos de transporte el agua también puede pasar a través de las células tubulares se reabsorbe por ósmosis generalmente para poder llegar a los tubulos generalmente de tal manera que entonces en ese transporte en el tubulo proximal generalmente pues se suceden todos estos mecanismos que ya los vamos a ver tipos de transporte que realizamos de sustancias a través de los tubulos dijimos un transporte activo primario y secundario un transporte pasivo depende también de la permeabilidad al agua en cada uno de los tubulos es independiente la permeabilidad al agua es muy alta en el tubulo proximal la sección final del asa de Gende es muy baja la permeabilidad al agua el tubulo distal dijimos es alta o baja según como dijimos esta mañana la presencia de la ADH o la vasopresina entonces también la permeabilidad al agua de los tubulos cambia dependiendo de en qué sección estén el control hormonal dijimos pues básicamente lo realiza la aldosterona de tal manera que eso lo vamos a ver ya todos estos lo vamos a ver entonces en ese sistema hormonal y humoral pero básicamente la aldosterona pues aumenta la reabsorción de cloruro de sodio y agua y la secreción de postasio que actúa en el tubulo colector la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio cloruro y agua y aumenta la secreción de iones de hidrógeno que actúan en el tubulo proximal en la porción gruesa ascendente del asa de Henley y en el tubulo distal la ADH y la vasopresina dijimos aumentan la reabsorción del agua y actúan en el tubulo distal tubulos colectores básicamente el péptido natriorético auricular generalmente disminuye la reabsorción de sodio y agua y la hormona paratiroide aumenta la reabsorción de calcio y magnesio y disminuye la reabsorción de fosfatos básicamente y la activación del sistema nervioso simpático básicamente pues disminuye la excreción de sodio y agua y también aumenta la liberación de renina y tensina que ese entonces es el control hormonal que tiene el riñón básicamente y que lo veremos más detalladamente de tal manera que en esa filtración y en esa formación de orina que eliminamos diariamente pues hacemos un primer proceso que se llama filtración que está en el glomérulo prácticamente la reabsorción que ya se comienza a realizar desde el túbulo proximal hasta los túbulos colectores dependiendo de la necesidad que tenga el organismo de regular la osmolaridad y la presión y la excreción que se hace a través de esos túbulos venidos también esta es otra clase que les va a dictar Patricia que es el mecanismo renal para la formación de tener orina muy diluida o de concentrar orina básicamente como pues permitiendo entonces de que por aquí salga una cantidad de agua grandemente con poquitos electrolitos que hace entonces que nosotros podamos diluir orina y tener solamente eliminación de agua en grandes cantidades o podemos hacer que nosotros reabsorbamos grandes cantidades de sustancias concentremos una orina y eliminemos una orina muy concentrada dependiendo de que de las necesidades nuevamente que tienen y de los requerimientos para formar una orina diluida o una orina concentrada que lo hacen entonces estos gradientes de concentración de sustancias que aparecen en estas digamos así en los capilares que están externos que irrigan la riñón para poder concentrar o para poder eliminar orina diluida de tal manera que esos mecanismos de contracorriente permiten entonces tener en el asa de Henle toda esa hiperosmolaridad en el intersticio que permite ese flujo sanguíneo renal que contribuye al mantenimiento de todas estas concentraciones eso es una clase que la verán entonces en estas generalidades la damos así someramente pero que están allí de tal manera que en esa formación de orina por los riñones pues básicamente entonces el riñón como tal como órgano va a formar esa orina que puede ser diluida o concentrada dependiendo de las necesidades va a controlar la presión arterial sistema sistémica va a controlar el equilibrio ácido básico va a ser una función endocrina eritopoyética activar entonces prostaglandinas sininas el sistema renina angiotensina va a ser el control de la homeostasia y la función metabólica va a ser el control de la osmolalidad plasmática el control de las concentraciones de electrolitos y el control de la bolemia o sea del volumen sanguíneo miren que entonces el riñón tiene funciones muy concretas con esto entonces terminamos la parte de esta primera clase y yo voy a cerrar esta esta de aquí y me voy a ir al escritorio y voy a abrir esto esta esta clase es una clase que tomé del internet que se llama funciones tubulares en el proceso de reabsorción y secreción porque se las traigo aquí porque es una la tomé del internet si me están escuchando chicos señores porque permite entonces con esta clase que tiene interacción básicamente conocer los mecanismos a través de la membrana como se hacen esos procesos de movimientos de electrolitos y esa modificación de la composición del filtrado glomerular ¿para qué? pues para hacer una orina básicamente ahí se describen entonces todo lo que son los procesos de transporte de sustancias en todos estos segmentos tubulares básicamente haciendo énfasis en ese transporte de membranas que es lo que nos interesa básicamente en esta clase de ahora ¿cierto? el transporte a través de la membrana como se hace para describir el movimiento de sales de agua a través de todos los túbulos y dar una visión integrada de esa función renal entonces en esos túbulos pues vamos a ver la función tubular de todos los túbulos como se hace la reabsorción de sodio de glucosa básicamente está como muy duro este volumen en el asa de Henle en el túbulo distal y en los túbulos glomerulares en los túbulos entonces las funciones tubulares básicamente que es lo que tenemos que hacer tener en cuenta como consecuencia del proceso de reabsorción y de secreción el líquido en su recorrido por los túbulos renales sufre las siguientes modificaciones disminución del volumen de tal manera que el volumen de plasma filtrado para un adulto de 70 kilogramos dijimos de 180 litros día el volumen de orina va a ser solamente de 1 o 2 litros día el cambio de pH ¿por qué? porque en el plasma sanguíneo vamos a irnos de un pH de 7,4 mientras que en la orina vamos a poder tener pH que varían entre muy alcalino o varían entre muy ácido dependiendo de las necesidades que tenga el organismo de producir entonces eliminación de sustancia y cambio de composición en esa formación de los tubulos en esas funciones tubulares dijimos entonces aquí en esta tabla aparecen entonces las concentraciones en el plasma de la orina en el plasma y en la orina de algunas sustancias importantes en esa fisiología renal de tal manera que dijimos en el riñón se filtran de la concentración plasmática 100 cierto miligramos por decilitro pero todo pero todo se reabsorbe por lo tanto en la concentración urinaria no debe aparecer glucosa la eliminación de glucosa es cero pero nosotros podemos filtrar 150 miliequivalentes por litro de sodio y podemos hacer que vamos desde 10 a 1200 miliequivalentes por litro de sodio si el organismo requiere de eliminar sodio podemos ir desde muy baja concentración hasta muy alta concentración de sodio que eliminamos por orina la urea generalmente en el plasma sanguíneo tenemos 500 miligramos por decilitro perdón tenemos 15 miligramos por decilitro pero ¿qué pasa? nosotros podemos secretar urea en el transcurso de esos capilares que corren y podemos llegar a una concentración de secreción de urea de 900 miligramos por decilitro lo mismo la creatinina nosotros podemos filtrar una concentración que en el plasma es de un miligramo por decilitro pero en la medida en que corre y hace metabolismo generalmente en las células se pueden llegar a secretar más o menos 150 miligramos por decilitro en la orina básicamente eso hace que entonces nosotros en esa función tubular vamos a hacer transformaciones de ese filtrado que dependen de las características histológicas y funcionales de cada uno de esos tubulos que aparecen ahí que vamos a tener en los tubulos pues presencia de bombas que permiten la generación de gradientes electroquímicos necesarios para qué pues para realizar el transporte presencia de proteínas transportadoras tanto en la membrana basal como en la membrana luminal uniones intercelulares cuyas características van a determinar o no el transporte por la vía paracelular o receptores a hormonas reguladoras de ese transporte entonces nosotros podemos hacer eso en el tubulo proximal que pasa en ese transporte de los tubulos renales la reabsorción en el tubulo proximal es de aproximadamente de ese filtrado que dijimos era el 100% se reabsorben el 60 de ese 20% que llegó a los tubulos y al tubulo proximal el 60 al 70% del agua del sodio del potasio del cloro así como toda la glucosa y los aminoácidos filtrados se reabsorben como lo hace por transporte que se realiza a través de la vía transcelular y la vía paracelular aquí tenemos entonces en este gráfico va a llegar por aquí el filtrado glomerular van a ser partículas que entran a las células tubulares y partículas que se reabsorben hacia los capilares entonces tenemos el capilar las células tubulares que tienen la membrana basolateral la membrana luminal que dijimos en el tubulo proximal era en el borde en cepillo por lo tanto esta es la vía transcelular o sea entra por el interior de la célula y va al torrente sanguíneo y la vía paracelular entra por los intersticios que hay entre las células tubulares y a eso lo llamamos vía paracelular de tal manera que en esta forma nosotros entramos sustancias por la vía transcelular entran sustancias desde el filtrado glomerular y aparecieron entonces la reabsorción a través de la vía transcelular allí hay sustancias filtradas dijimos agua sodio potasio cloro glucosa aminoácidos que pasan la membrana luminal y salen a través de la membrana vasolateral y llegaron al torrente sanguíneo este transporte está mediado por una cantidad de proteínas transportadoras o sea no es que facilito pasaron como aparecieron allí sino que ese transporte es mediado por proteínas transportadoras las cuales son abundantes tanto en la membrana luminal como en la membrana vasolateral y ese transporte por la vía paracelular se hace entonces dijimos por el intersticio de esos canales de esas dos células tubulares allí y entonces en las uniones intercelulares presentes en esos túbulos tienen una baja resistencia al agua y a los solutos de manera que pueden atravesarlo libremente si entonces que es lo que aparece en las membranas básicamente en las membranas aparecen entonces aquí en la membrana vasolateral aparecen estas proteínas que dijimos son entonces proteínas que permiten entonces que de la luz tubular se filtren sustancias y que permiten entonces tenemos que para poder transportar el sodio que entró a la célula tubular tiene que haber entonces una energética necesaria por estas dos digamos así estructuras que se llaman ATP asas esas ATP asas localizadas en la membrana vasolateral de la célula tubular que consumen energía por lo tanto se llama un transporte activo permiten que esa energía liberada cierto de la hidrólisis del ATP es empleada para qué pues para sacar estos sodios que entraron del filtrado glomerular a la célula tubular y que vayan al intersticio básicamente y a su vez esta bomba sodio potasio ATP asa va a permitir entonces que por cada sodio que salen aquí se intercambien por potasio entonces a esa bomba sodio potasio que es la que regula la concentración de sodio en el interior es menor que la del exterior celular y la concentración de potasio que es mayor dentro de la célula al interior por eso tenemos que entrar potasio al interior de la célula que puede albergar 140 miliequivalentes por litro en el interior de la célula y sacarle el potasio porque recuerden que el potasio no puede estar en el interior de la célula más allá de 4 o 5 miligramos por decilitro pero si puede estar grandemente 140 y pico en el líquido intersticio básicamente por lo tanto esa sodio potasio ATP en la membrana vasolateral de los túbulos es tan importante para permitir que haya un gradiente de energía que favorece el ingreso de sodio desde el filtrado glomerular que lo va a llegar hacia la célula tubular ¿cómo se puede medir eso? pues por gradientes de energía que es lo que se conoce como la ecuación de NERS que se puede medir esa reabsorción en el túbulo proximal también ese transporte de sodio no es que el sodio apareció aquí como estaba aquí o sea no es que pasó por aquí por este borde en Cepiche para eso entonces necesita que ese transporte de sodio a través de la membrana luminal está dirigido por el gradiente generado por esa sodio potasio ATP y es facilitado por la presencia de diferentes proteínas transportadoras de tal manera que esas proteínas transportadoras van a ser unos carriers en esa membrana luminal que permiten de que yo haga un transporte facilitado entre sodio con aminoácidos entre sodio con glucosa de tal manera que se posee un sitio donde se fija el sodio y otro donde se fija la sustancia cotransportada que dijimos puede ser glucosa un aminoácido mediante este mecanismo esas sustancias cotransportadas aquí las tenemos permiten entonces que entre sodio abra una compuerta y vayan al interior de la célula tubular a eso se llama entonces un transporte facilitado y después este sodio que entró al interior de la célula pues quien lo va a sacar de allí dijimos la bomba sodio potasio ATP asa ATP asa sodio potasio que está entonces en ese en la membrana vasolateral para poderlo llevar nuevamente a la sangre entre estas proteínas podemos citar algunas transporte glucosa sodio aminoácido sodio fosfato sodio lactato sodio que pasan en esta forma desde la luz tubular hacia el interior de la célula tubular hasta ahí comprenden chicos queda claro hasta ahí hay otra reabsorción de glucosa que generalmente en condiciones normales no se excreta glucosa dijimos no puede salir porque la glucosa es completamente reabsorbida por los tubulos y el mecanismo en sí de esa glucosa para que vuelva a la luz que se filtró por la luz tubular básicamente esta glucosa es esta rojita que tenemos aquí y dijimos esta es sodio básicamente que ingresan a la célula mediante el transportador también hay un transportador común que se llaman los transportadores SGLT2 esos transportadores son esas proteínas esas proteínas que nosotros acabamos de ver que se llaman las SGLT2 que permiten entonces que en esta membrana luminal permiten entonces que entre glucosa con sodio por cotransporte y a su vez entonces si yo le doy clic aquí mire como la sodio potasia está sacando el sodio ¿sí? intercambiándolo por transporte de tal manera que la concentración de sodio en el interior en el interior de la célula tiene que estar aquí están en miliequivalentes por litro que son en el interior de 14 y en el exterior de 150 miliequivalentes por litro por otra parte la glucosa acumulada en este espacio de la célula tubular sale al espacio intestinal por difusión facilitada a favor de gradientes de concentración porque aquí también entonces tenemos los gluts recuerden que los gluts son los que nos están sacando del interior de la célula al intersticio nos están sacando la glucosa entonces en esa forma estos gluts me están reabsorbiendo por ese tubulo aproximar la glucosa miren que uno uno piensa de que si entro sodio y sale sodio pero como lo hace con que mecanismos eso es lo importante que quiero que ustedes recuerden de que ese transporte de reabsorción no es de la noche a la mañana que se necesita que haya un endotelio muy bien realizado con todo ese mecanismo de sedazo en el penacho glomerular para que puedan estos líquidos entrar en el filtrado para que se puedan reabsorber hay en la membrana luminal proteínas que los transportan al interior y en la membrana vasolateral hay ATPase sodio potasio hay transportadores como los gluts que permiten el movimiento de esas sustancias de tal manera que en esa forma entonces en ese tubulo proximal también tiene que haber el rigor del transporte máximo ¿por qué? porque dijimos que si esa glucosa pasaba los límites normales de concentración pues se va a perder glucosa por origen de tal manera que en el hombre y en mujeres respectivamente para alcanzar este valor necesario que se filtre una cantidad equivalente de glucosa que está dada ¿por quién? por esa tasa de filtración glomerular por la concentración de glucosa plasmática que no debe exceder esos 375 miligramos minutos de tal manera que cuando se sobrepasa ese umbral pues ¿qué vamos a tener? pues que vamos a eliminar glucosa entonces de ese filtrado glomerular de tal manera que en ese proceso de filtración pues la cantidad de glucosa filtrada está dada por esa tasa de filtración glomerular la concentración plasmática que la curva de excreción generalmente está excretada y es igual al producto del volumen minuto urinario por la concentración de glucosa enolina pero cuando la curva de reabsorción es superior pues ya hacemos excreción de glucosa de tal manera que esa tasa de transporte máximo es importante y que así como la glucosa pues hay todas las otras sustancias que también tienen una tasa de filtración glomerular de tal manera que solamente se reabsorbe hasta que llega a esa tasa máxima de 375 miligramos y si no todo lo otro se secreta en el túbulo proximal también dijimos entonces hay transporte de sustancias como resultado de esas sustancias viene entonces gradientes de concentración esos gradientes de concentración o acumulación entonces de electrolitos tanto en la luz del intersticio como en el intersticio generalmente pues entonces van a crear gradientes de concentración gradientes de concentración que se llama osmosis ¿sí? o gradientes de concentración osmótica de tal manera que en la luz tubular el gradiente de concentración osmótica es de 290 miliosmoles mientras que en el intersticio es de 293 miliosmoles ¿por qué? pues porque la sangre tiene mayor cantidad de concentraciones ese gradiente aunque de baja magnitud de 3 miliosmoles de un lado al otro dirige ¿quién? el movimiento de agua de tal manera que ese movimiento de agua con esas concentraciones osmóticas permite que el agua se deslice por vía transcelular o por vía paracelular entonces ¿cómo es de importante que solamente en ese tubo proximal esa diferencia de 3 miliosmoles permita el movimiento de agua por osmosis ¿sí? de tal manera que en el tubo proximal se calcula que el 60% del agua que se filtró se reabsorba por esa vía transcelular y el 40% por vía paracelular y ese flujo de agua en masa que se produce por esa vía paracelular arrastra ¿quién? pues sustancias disueltas que van a ir como cotransporte arrastrados por esos solventes entonces mire que también el movimiento de agua con solo gradientes de presión hacen que salga y reabsorbamos grandes cantidades de agua a su vez también entonces a medida que el agua abandona la luz tubular ¿sí? mire que ese gradiente osmótico hace entonces que también arrastre consigo sustancias como cuáles como cloro como urea que son estas amarillitas entonces mire que el paso de agua desde la luz tubular al intesticio arrastró otras sustancias que no las habíamos visto como la urea y el cloduro entonces en esa forma esos gradientes así creados de todas estas sustancias en esas concentraciones tubulares dirigen quien el transporte desde el espacio de la luz tubular hacia el intersticio facilitando entonces el movimiento de reabsorción de sustancias hacia quien hacia los capilares de tal manera que las características de reabsorción en el tubulo proximal pues básicamente todo el transporte en el tubulo proximal depende directa o indirectamente del transporte activo de sodio como la reabsorción del agua está acoplada a la reabsorción de solutos el líquido reabsorbido es isosmótico con respecto al plasma como consecuencia de los procesos de reabsorción en el tubulo proximal el líquido que emerge de este segmento carece de condiciones normales de glucosa aminoácidos y de sustancias que son muy importantes para el organismo que las tenemos que mantener en el plasma sanguí la concentración tubular de aquellas sustancias que son filtradas pero no son reabsorbidas aumentará proporcionalmente con la reabsorción de agua que eran quien pues la urea y los cloruros que aparecieron allí de tal manera que en el tubulo proximal se van a secretar quien ya reabsorbimos ahora que se secreta se van a secretar entonces sustancias orgánicas sustancias orgánicas de tipo endógeno que produce el metabolismo celular que produce entonces en ese metabolismo celular el desdoblamiento de toda la hemoglobina que produce sales biliares los ipuratos que son remanentes entonces del metabolismo de las proteínas y los uratos también oxalacetatos del metabolismo celular entonces mire todas esas características de esas sustancias pues también entonces tienen una velocidad máxima de transporte o una tasa media de secreción de tal manera que esa secreción es muy importante en el caso de aquellas sustancias orgánicas que circulan unidas a proteínas plasmáticas lo cual limita de una manera digamos así esa excreción que va a depender fundamentalmente del proceso de secreción también que podemos secretar dijimos durante esos capilares que pasan por bañando los túbulos pues podemos secretar drogas drogas como penicilina salicitato sulfonamida provenecil todo antibióticos digamos así o drogas que producen entonces ese metabolista pero a su vez también vamos a secretar cationes orgánicos que se pueden secretar también como son sustancias que producen como serotonina histamina generalmente vamos a secretar entonces epinefrina creatinina colina y como drogas podemos secretar entonces atropina simetidina morfinas procaínas quininas entonces mire como también entonces en ese túbulo proximal nosotros podemos hacer reabsorción pero también podemos hacer secreción básicamente que depende entonces de esa velocidad máxima de transporte en esas secreciones entonces en el túbulo proximal además también pues de ese transporte tenemos entonces que en ese transporte pueden haber gradientes de difusión y esos gradientes de difusión pueden ser por difusión pasiva siguiendo el gradiente de concentración ya que estas formas pueden difundir con mayor facilidad a través de las membranas o puede haber una aplicación digamos así de esta propiedad que consiste en modificar el pH de la orina para favorecer o no favorecer la excreción o la reabsorción de drogas o de sustancias aniónicas o catiólicas ahí tiene un ejemplo que dice entonces si se desea aumentar la excreción de un ácido débil se debe alcalinizar la orina para favorecer la formación ionizada de la droga así esta permanece en la luz tubular y es excretada más rápidamente de tal manera que a través de esa secreción los riñones van a contribuir entonces con la excreción de diversas sustancias incluyendo las que han sido transportadas previamente en el hígado como compuestos conjugados del ácido glucurónico o compuestos sulfatados de tal manera que mediante esa secreción de hidrogeniones de aniones de cationes los riñones van a contribuir a que pues al mantenimiento del pH plasmático al mantenimiento del pH del líquido que emerge de los túbulos que va a ser diferente del plasma dependiendo de la eliminación que se quiera realizar entonces esa secreción y difusión de iones para regular el pH miren como de la sangre se filtran ácidos hacia la luz tubular ¿para qué? pues para mantener estamos quitándole acidez al plasma sanguíneo de tal manera que se filtran entonces sustancias ácidas hacia la luz tubular que difunden hacia la luz tubular para ser excretadas pero los aniones no pueden atravesar la membrana como estos aniones son los que tienen carga negativa se repelen y quedan en el intersticio básicamente o quedan se difunden a la luz y retornan a la sangre de tal manera que esas formas no ionizadas en la eliminación de ácidos puede atravesar la membrana en las dos direcciones si el gradiente es favorable le aumentará la excreción la forma ionizada como A negativa generalmente no puede pasar la membrana por mecanismos fáciles entonces esa difusión de protones de hidrógeno que es lo que vamos a ver cuando mejoremos el líquido tubular mire como ellas se juntan básicamente con el CO2 que viene del medio celular produce ácido carbónico ácido carbónico entonces que puede regresar nuevamente al interior de la célula de tal manera que esa luz tubular y eso lo vamos a ver en el mecanismo de pH como el riñón hace ese proceso de eliminación de protones de hidrógeno para que no regresen nuevamente al digamos al plasma sanguíneo hagamos un pH alcalino de la orina y permitamos entonces que nosotros saquemos una gran cantidad de acidez del torrente sanguíneo en el asa de henle que ocurre entonces en el asa de henle dijimos los diferentes segmentos del asa de henle tienen funciones de transportes específicos lo llamamos el segmento descendente el segmento descendente que es permeable al agua lo que no se reabsorbe en el túbulo proximal de agua se reabsorbe en grandes cantidades en la porción descendente del asa de henle ¿por qué? porque eso lumbre al agua el segmento ascendente generalmente es permeable a los solutos e impermeable al agua generalmente y en la porción ascendente delgada hay transporte de sales que ocurren por difusión fácil entonces en esa forma nosotros hacemos en esa porción ascendente gruesa generalmente el sodio pasa de la luz tubular ¿cierto? de esta luz tubular aquí pasa entonces por un cotransportador que lo llamamos sodio sodio potasio dos clodos entonces como esa bomba se activa para que salgan grandes cantidades de solutos al intersticio de las células tubulares de tal manera que allí entonces hay una esta bomba que se llama bomba sodio potasio dos cloros da la energía usada para prevenir que previene el gradiente de sodio entre la luz tubular y el intersticio y permiten entonces que además actúe también la tepeasa sodio potasio ubicada en la membrana vasolateral que permite entonces el intercambio de esos electrolitos básicamente que lleguen nuevamente ¿a dónde? pues que lleguen nuevamente a las células digamos del torrente sanguíneo que se van a intercambiar ¿por quién? pues por potasio o por cloro dependiendo entonces de la cantidad de electrolitos que necesitamos bloquear ese transporte dijimos entonces es bloqueado ¿por quién? por prostaglandinas por diuréticos que los llamamos diuréticos de asa ¿como quién? como la furosemía de tal manera que si necesitamos interrumpir ese transporte de solutos pues entonces allí vamos a tener que podemos usar diuréticos de asa o podemos hacer secreción de prostaglandinas para controlar entonces eso de tal manera que el asa de Henle reabsorbe aproximadamente el 25% del cloruro de sodio y el 15% del agua filtrada ¿cierto? ¿cómo se reabsorbe más cloruro de sodio que agua? el líquido que abandona el asa de Henle es hiposmótico en relación con el plazo ¿por qué? porque le quitamos solutos sacamos muchos solutos entonces lo que llega al túbulo distal es hiposmótico ¿cierto? allí ¿cómo se hace entonces el intercambio? mire como el cloro entra por esa bomba sodio, potasio, cloros y en la membrana vasolateral tenemos entonces la sodio, potasio ATPasa que me saca sodio me lo intercambia por potasio pero tenemos entonces aquí unos canales en la membrana vasolateral que son canales de cloro y canales de potasio que permiten entonces que ya se haga un gradiente de concentración en el intercicio mucho más alto de 500 miliosmoles por litro en relación con lo que se filtró en la luz tubular que es de 100 miliosmoles por litro entonces entonces vemos como todos esos electrolitos en esta porción de laza de Henle permite el intercambio que lleguen al intercicio gradientes de concentración entonces tenemos el transportador sodio, potasio dos cloros en la membrana luminal la bomba sodio, potasio ATPasa canales de cloro canales de potasio y el resultado de este transporte activo de solutos es la disminución de quién de la osmolalidad del líquido tubular que aquí va a seguir corriendo como hipoosmóptico ¿sí? y el aumento de la osmolalidad en quién en el intercicio que se vuelve hiperosmóptico de tal manera que estos gradientes de concentración son los que permiten entonces en ese asa de Henle aumentar o disminuir las concentraciones de orina si se pueden hacer muy diluida o muy concentrada de tal manera que ahora ¿qué pasa en el túbulo distal y en el túbulo colector? el transporte en estos dos últimos segmentos se analiza de la siguiente manera transporte en el túbulo contorneado distal y transporte en el segmento conector del túbulo distal y el túbulo colector dado en que en estos últimos que se realiza por control hormonal dijimos depende de qué depende de la reabsorción de sodio de potasio de agua que se consideran los mecanismos de transporte por separado para facilitar su composición entonces en ese túbulo distal mire cómo hacemos ya intercambio con este transporte cloruro de sodio cómo está entonces en la membrana basolateral los transportes la bomba sodio cotasio está entonces los transporte de cloro cómo van a llegar al intersticio básicamente para qué pues ya para ajustar digamos así la concentración basal de sodio y de cloro de tal manera que tenemos entonces ese intercambio tenemos también entonces como resultado de estos procesos en este túbulo distal se reabsorben grandes cantidades de cloruro de sodio que se intercambian por potasio que va a seguir corriendo hacia la luz pero aquí también hay influencia de quién de diuréticos diacídicos de tal manera que dependiendo de la necesidad pues el médico le manda diuréticos para que se haga mayor reabsorción digamos así de sustancia y de de compuestos que necesitan por ese cotransporte ser llevados al plasma sanguí de tal manera que en esa forma nosotros hacemos ese transporte de tal manera que en el túbulo con torneado distal y el segmento colector pues básicamente y el inicio del colector se encuentran dos tipos de células un tipo de células que se llaman células principales y otro tipo de células que se llaman células intercaladas las células las células principales reabsorben sodio y secretan potasio las células intercaladas secretan protones de hidrógeno y reabsorben bicarbonato que fue lo que vimos en la clase pasada como en el sacábamos entonces protones de hidrógeno mandábamos bicarbonato cloro y como las células principales reabsorbían sodio y secretaban potasio de tal manera que ese potasio puede ser reabsorbido o secretado pero solo la secreción está bajo control hormonal de hidrógeno la reabsorción de agua se produce en el túbulo colector y requiere de la acción de la hormona antidiurética entonces mire como este túbulo colector y túbulo distal digamos así ajustan entonces las concentraciones de osmolalidad y las concentraciones de volumen básicamente de tal manera que en esa forma nosotros desde la luz tubular podemos traer potasio que intercambiamos por que intercambiamos por potasio y el potasio lo mandamos a la luz tubular para excretarlo definitivamente sacarlo por orina como secreción de potasio y ajustar ¿qué? pues la osmolalidad plasmática ¿con quién? con la reabsorción de sol de tal manera que en esa forma se hace esa conexión del tubulo y la secreción de protones mire como esos protones generalmente que entran forman bicarbonato bicarbonato entonces que entra al interior de la célula tubular como a su vez esos protones mandan el bicarbonato a la sangre lo intercambian por cloro y básicamente con la ATPasa mandamos entonces estos protones al interior para que hagan bicarbonato con el CO2 eso lo vemos básicamente en el transporte del manejo del pH renal de tal manera que en ese tubulo distal y tubulo colector pues en esa porción terminal del tubulo distal y los conductos colectores se lleva a cabo el control hormonal control hormonal que mantiene los valores normales en esa reabsorción dijimos la aldosterona ya la vamos a ver después que en el distal en el distal y terminal y en el inicio de los tubulos colectores van a aumentar la reabsorción de sodio la aldosterona también entonces en ese segmento de el tubulo distal y el inicio del tubulo colector pues aumentan la secreción de potasio y la antidiurética que aumentan la reabsorción de agua entonces como tenemos factores hormonales y factores humorales que permiten entonces la secreción de tal manera que en ese proceso el riñón finalmente hace ese proceso de filtración reabsorción y secreción y se forma una orina mediante la cual se excretan numerosas sustancias en ese proceso entonces hay fenómenos de regulación y de eliminación que deben ser diferenciados los mecanismos de regulación se encuentran fundamentalmente en el control de quién del agua de cloduro de sodio de magnesio de potasio de el pH sanguíneo que es el intercambio de protones de hidrógeno por bicarbonato el calcio que se intercambia con fosfatos entonces mire cómo esa regulación es estrecha en el riñón básicamente y cómo estos mecanismos de regulación renal contribuyen a quién al balance hidroelectrolítico a la regulación de quién de la presión sanguínea de tal manera que en ese proceso el riñón entonces hace esa regulación de sustancias dentro de los fenómenos de excreción y de eliminación generalmente ¿qué vamos a perder? pues vamos a perder sustancias útiles al organismo ¿cierto? pérdidas pueden existir pérdidas de sustancias útiles al organismo que son entonces aminoácidos glucosa y proteína ¿por qué? porque si pasan esas tasas máximas pues pueden haber entonces pérdidas de esas sustancias pueden existir pérdidas de sustancias que se retienen generalmente y puede haber retención de sustancias dañinas por inadecuada función renal ¿cuáles son retención de sustancias dañinas? ácido úrico que puede producir gota creatinina que puede dañar entonces también ese proceso toxinas urémicas urea xenobióticos o los volúmenes de oxígeno básico de tal manera que es indispensable diferencial entonces en esa funcionalidad renal que está siendo normal y que está siendo patológico que es lo que van a aprender más adelante en la fisiología ya cuando hagan estos mecanismos de transporte de tal manera que son funciones que regulan la homeostasis del organismo y que regulan ese balance hidroelectrolítico y que producen eso entonces vamos a tener también que ese proceso renal va a regular el metabolismo ¿por qué? porque va a regular funciones metabolizas hidratos de lípidos y proteínas haciendo que que el metabolismo haga gluconeogénesis ¿por qué? porque el riñón también necesita nueva glucosa para hacer su trabajo renal cuando hay deficiencia de glucosa va a ser inactivación hormonal la gluconeogénesis que se produce en el riñón es para su trabajo interno él no exporta glucosa al plasma sanguíneo nada más la que se reabsorbe pero no por mecanismo de gluconeogénesis ¿queda claro? esa gluconeogénesis que hace el riñón la hace para su trabajo de filtración de esas producir energía para esas bombas que necesitan allí inactivación hormonal producción de aminos ruptura de ácidos grásicos entonces mire como el riñón es fundamental básicamente para todo ese mecanismo de tal manera que con eso que vamos a regular pues vamos a regular mecanismos importantes liberación de hormona de gran trascendencia en el balance hidroelectrolítico el control de la presión arterial la producción de glóbulos rojos vamos a tener allí en ese metabolismo renal que es mítor y hormonas que también se producen allí de tal manera que se van a liberar una gran cantidad de hormonas como el calcitriol la eritropoyetina las protaglandinas el sistema renina angiotensina la quimina entonces como todos esos van a regular quién la eritropoyesis por un lado cierto van a controlar la presión sanguínea por otro lado y en esa forma entonces el riñón básicamente con todas estas funcionalidades pues va a hacer sus funciones digamos así de producir entonces ese control de la presión y del balance hidroelectrolítico como conclusiones de estos mecanismos de transporte básicamente que tenemos pues que se estudiaron los mecanismos tubulares a través de los cuales el glomerulo filtra reduce su volumen por la reabsorción de aproximadamente el 98% de agua filtrada y cambia su composición por la reabsorción de sustancias orgánicas y de sales tales como glucosa aminoácidos bicarbonato cierto cloro sodio y también la secreción de sustancias que no necesita como urea ácidos y bases se diferenciaron dos vías dijimos de transporte el transporte de sustancias y de agua por vía trans celular por vía paracelular cierto que es posible en algunos segmentos que presentan baja resistencia eléctrica o baja resistencia hidráulica se describieron que los sistemas de transportes en esa membrana luminal y en esa membrana vasolateral se destacó la subordinación de transporte de una gran variedad de sustancias al transporte activo de sodio básicamente y se señaló el segmento conector y el túbulo conector como los sitios donde se lleva a cabo la regulación hormonal de la reabsorción de agua y sodio que dijimos están allí manejados por esos diuréticos o por la vasopresina y la secreción de potasio que se dio pues una visión integrada de toda esa funcionalidad renal con esto entonces terminamos esta clase de hoy se las voy a poner entonces en el enero voy a dejar de compartir aquí si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda me dicen entonces no sé si citaría a todos los estudiantes a mí me mandaron una una lista de todos los estudiantes me tuve que poner a fijar porque había en esa lista habían algunos que se repetían pero me puse por cada uno a mirar que los correos estuvieran bien quedó claro hasta aquí que eran las clases que queríamos ver hoy sí doctora doctora yo quería comentarle que en mi caso no me llega ningún tipo de invitación al correo entonces no sé si de pronto usted espera que Laura a ver te busco aquí en la lista Laura Marcela García sí sí señora espérate a ver yo corrijo entonces para meterlo ahí si quiere doctora le escribo en el chat del correo institucional mío para que le quede un poco más fácil bueno perfecto si saben de alguien que no le llegó la comunicación ni ayer o hoy entonces me la manda por el whatsapp puede ser por el correo institucional me encuentran en el institucional como Beatriz de Restrepo Cortés arroba un quindío sí entonces me pueden mandar si tienen alguna duda si tienen algo pues no duden en preguntar por favor para que entonces nosotros lo tengamos voy a copiarlo entonces aquí en el chat y lo y lo pongo en la lista que tengo ¿listo? Laura si alguien tiene más alguna duda entonces me puede decir y yo perfectamente entonces los meto ¿sí? también les quiero decir está la fisiología de Gayton esa fisiología de Gayton básicamente está entonces en está en la biblioteca esa fisiología de Gayton que esa fisiología de Gayton en el sílabos también aparece aquí se llama tratado de fisiología médica aparece en el capítulo de 25 compartimientos de líquidos corporales líquidos extracelulares e intracelulares aparece formación de orina por los riñones en el capítulo 26 aparece formación de orina por los riñones reabsorción y secreción tubular aparece también en el capítulo 29 regulación renal de potasio calcio fósforo y de magnesio y el mecanismo renal de control del volumen sanguíneo está también en el capítulo 30 la regulación ácido base por si de pronto les interesa en la biblioteca están esos libros que pueden consultar y si no también hay otra digamos así fisiología que también les puede ser útil que es la fisiología de Bander o sea allí pueden consultar y entonces pueden tener esos digamos así esa consulta que les puede servir son capítulos muy fáciles de leer y muy fáciles de comprender si los quieren consultar ¿queda claro? sí doctora listo entonces con eso nos veremos el jueves señora una preguntita es que usted había comentado lo de compartirlo en la clase ¿cierto? eso va a ser por la plataforma de la universidad sí yo lo voy a poner voy a poner en la plataforma moodle voy a poner entonces allí las dos clases que vimos hoy ¿sí? ahí va a haber un apartado que se llama bioquímica y ahí en bioquímica voy a ir poniendo entonces las clases para que ustedes las puedan consultar ¿sí? listo doctora muchas gracias bueno con mucho gusto buena tarde niños que descansen entonces ahorita tenían el teatro si lo van a tener o no bueno perfecto entonces que descansen un ratito mientras que empieza el doctor Richard muchas gracias por estar conmigo y buena tarde gracias doctora que tenga un buen día hasta luego un buen día